Y esta mañana decenas de enfermeras de Kaiser Permanente alzaron sus voces asegurando que sus vidas corren peligro en su lugar de trabajo por no tener el equipo necesario para protegerse cuando los pacientes con coronavirus llegan a ese centro médico. Sandra Bonilla habló con ellas y nos trae el reporte. Helen es parte del equipo de enfermeras asignadas para trabajar con pacientes infectados con coronavirus y asegura que no solo ella corre peligro sino que toda su familia. Lo que nos preocupa es que no tengamos la protección adecuada y después yo llego en casa, tengo a mi mamá que tiene bastantes enfermedades y la estoy exponiendo a estas cosas. Le tengo que decir mamá tienes que quedar en tu lado de la casa, yo me voy a quedar a este lado y no la puedo ver porque no quiero exponerla. Decenas de enfermeras hoy al salir de su turno y frente a las instalaciones de Kaiser Permanente explicaron cuáles son sus necesidades para proteger su salud siendo las más expuestas al coronavirus. Ocupamos lentes para proteger nuestros ojos, protección para nuestro corporal. Cuando empecé yo a trabajar aquí con la unidad de COVID-19 el nivel de protección que teníamos era un suit entero de protección, tenía el N95, tenía mascarilla para proteger mis ojos. Además aseguran que no han tenido la capacitación adecuada para tratar a estos pacientes. Recibimos nosotros en nuestra unidad los pacientes que han sido designados como positivos y fuimos la primera unidad recibiendo todos los pacientes sospechosos o también confirmados. Por su parte Kaiser Permanente envió el siguiente comunicado diciendo La prioridad de Kaiser Permanente es la seguridad de nuestros pacientes y personal. Entendemos la preocupación y los desafíos que enfrentamos en este momento sin precedentes. Estamos brindando a nuestro personal el equipo de protección que exigen las autoridades de salud pública. Se trata del mismo material y equipos que utilizan los hospitales de todo el país. Son más de mil enfermeras las que aseguran que están poniendo en peligro sus vidas y las de sus familias, pero dicen también que no piensan parar labores por el bien de la comunidad. En Hollywood, Sandra Bonilla, Noticiero Telemundo 52.